El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero vino Cristo, y eso es Ecclesiastes capítulo 12, versículos 3 y 14. Ahora tenemos Hebreos 9, 27. Cristo fue a juicio, y entró en muerte transitoria, y su alma entró a la condenación. Y en la misma medida en que le está reservado a los hombres, morir una vez, y después de esto ir a juicio, y entrar al desamparo eterno de día y de noche, lago de fuego, muerte del alma, así también Cristo entró en juicio a ir a ser desamparado de día y de noche, muerte eterna del alma, en sustitución de nuestras almas. Ahí está la salvación. Esto es Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa muerte de Cristo fue la de su alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Verá el fruto, Cristo, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. Más si hubieres muerte, pagarás alma por alma, vida por vida. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, en los colpecitos de gestación del vientre de María, el alma de Cristo, entrar en la eternidad enjuiciado, desamparo eterno de día y de noche, Salmo 22, versículo 2, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, de día y de noche, el alma de Cristo entrando en la eternidad en estado de completo desamparo. Tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Cristo tenía que consumar un mandato del Padre. El Señor tenía que consumar dos promesas, Génesis 22, 18, Juan 10, 28, y un mandato del Padre. Juan 10, versículos 17 al 18. Tenía que consumar el Señor para salvar nuestras almas, dos promesas y un mandato del Padre. Cuando Cristo, desde la eternidad, en estado de muerte eterna, su alma, entra nuevamente a su cuerpo agonizante, entonces, en un pavión quirúrgico, la persona entró en muerte clínica. Su corazón se detuvo. Entonces, viene una persona a aplicarle corriente continua al pecho, reanimación cardiopulmonar. Los cirujanos se retiran un poco para permitir el trabajo de los reanimadores cardiopulmonares. Y, de repente, de tanto aplicarle descarga eléctrica, en ese momento, los cirujanos no ven el alma del paciente desdoblada. Ah, porque cuando la persona entra en muerte clínica, hay ciertas veces, no siempre es así, hay ciertas veces en que el paciente se sale, abandona el cuerpo. Entonces, está el pavión quirúrgico, aquí está la camilla, están los médicos, las enfermeras, pero el alma de la persona queda suspendida, siempre dentro del recinto hospitalario, siempre dentro del recinto del pavión quirúrgico. Dios no permite que el alma de la persona entre en la eternidad, porque si la persona parte de este mundo, ya no puede volver a este mundo. Si rompe la barrera de este espacio físico temporal, de esta vida. Entonces, la persona sufre una muerte transitoria, de tipo clínica, el corazón está detenido, no hay signos vitales. Inicialmente, la persona estaba respirando y teniendo signos vitales. No hay signos vitales. Entonces, el alma, que es la que tiene la vida, sale del cuerpo, el cuerpo queda sin vida. En el pavión quirúrgico. Entonces, los médicos, la enfermera, toda la gente que está asistiendo en la operación, ellos no ven el alma del paciente, ven su cuerpo y su sangre. En la cruz igual, la gente que está contemplando la cruz del Calvario, miraría el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados, su bendita sangre derramada en la cruz, en el madero de la cruz, pero no verían su alma entrando en la eternidad. Pero eso estaba escrito. ¿Y saben qué? La salvación es por la fe. La justificación del ser humano injusto es por la fe. Y fe es convicción de lo que no se ve. Pero convicción es lo que está escrito. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13, leemos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, lo que está escrito. 2 Corintios 4, 13. 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven, el cuerpo físico, la sangre, son temporales. Más las que no se ven, el alma, son eternas. Y el alma de Cristo, sustituyendo nuestras almas, estaba en muerte eterna. Porque había entrado la eternidad. De día y de noche, de día y de noche. Salmo 22, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Ahora, en el pabellón quirúrgico, están aplicándole con electroimanes. No hay señales de vida. Aumentemos el nivel de electricidad. Y de repente, tiene efecto positivo el trabajo cardio-pulmonar. Lo recuperamos. Entonces, se retira el personal que está aplicando la descarga eléctrica. Para darle paso a que los cirujanos terminen la operación. Entonces, los médicos cirujanos terminan de hacer la operación. Y el paciente, bueno, la operación logra ser exitosa. Y el paciente es retirado de una sala de recuperación. Ahora, nadie miró que el alma de ese paciente salió del cuerpo. Hay algunas personas que han escrito la experiencia que han vivido cuando ellos sufrieron muerte clínica. Ellos escriben en libros. Yo me salí del cuerpo. Narran ellos, los pacientes. Y yo miraba a los enfermeros correr de aquí para allá. Las enfermeras. Me estaban colocando una sustancia intravenosa. Me estaban aplicando descarga de corriente continua en el pecho. Para volver a hacer la tierra del corazón. Yo miraba que los médicos estaban observando. Yo lo miraba a todo. Pero la gente no me miraba a mí porque mi alma es invisible. El alma es invisible. Y de repente, el alma volvía al cuerpo. Volvía al cuerpo del paciente. Volvía a tener signos vitales. El alma que tiene la vida había entrado en el cuerpo. El cuerpo había recobrado la vida. Nosotros somos el soplo de Dios. Nuestra vida es puesta en un cuerpo. Entonces, ahí hay nacimiento físico. Nuestra alma en el cuerpo. De un tiempo uno, tiempo de nacimiento físico. A un tiempo dos, tiempo de muerte física. Físico, el cuerpo. El alma viene de la eternidad. Somos el soplo de un Dios eterno. Y el alma entra en la eternidad nuevamente. Pero si entra a la eternidad en el camino angosto, va al cielo. Si entra a la eternidad en el camino ancho, va al infierno. Es como la energía, el alma. En la ley de la termodinámica hay tres principios, ¿verdad? El principio de conservación de la energía. Que la energía no es creada ni se destruye, solo se transforma. Siempre existe la energía. Solo que cambia de forma de existir. Si antes la energía es eléctrica, ahora es eléctrica, es luminosa y es calórica. Y en la resistencia ocurre un cambio entálpico. Entalpía. Cambio en la forma de existir de la energía. Y la energía aplicada al sistema, donde hay materia, modula la materia. Los estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Pero eso en función de la energía aplicada al sistema. Entonces, el primer principio de la termodinámica es el principio de conservación de la energía. Que la energía no es creada ni se destruye, solo se transforma. O sea, la energía siempre va a existir. Segundo, afecta a la materia. El segundo principio de la termodinámica que es la entropía. La materia. A medida que transcurra el tiempo, la materia va perdiendo su cantidad de movimiento molecular. Se va degradando. Tercero, el tercer principio es el principio de entalpía. Que es el cambio en la manera de existir de la energía. El alma entra en la materia, el cuerpo. Y de ahí en adelante el cuerpo tiene sus días contados porque empieza la entropía. Está sujeta al tiempo. Tiempo uno, un tiempo dos. Nosotros calculamos la segunda ley de la termodinámica con una sumatoria integral. Desde un tiempo uno a un tiempo dos. En donde derivamos es la derivada del calor partido por la temperatura. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, va a haber pérdida de calor porque el sistema ha quedado completamente aislado. No hay más aporte de energía. Se ingresó una cantidad de energía que modula, modula, modera el comportamiento de la materia. Cuando hay un cubo de hielo, no hay vida porque no hay movimiento molecular. Al aplicar energía al elemento agua en estado de hielo, cambia la materia de sólido a líquido. Si el aporte de energía al sistema ha sido importante, sigue el sistema cambiando de líquido a gaseoso y luego de gaseoso a plasma. Ahora cuando el sistema es irreversible, porque se habla de estados reversibles y estados irreversibles en termodinámica. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho límite de las funciones, derivar funciones, integrar funciones en ingeniería mecánica. Entonces el estado, cuando es aislado, el estado es irreversible. O sea, no hay ninguna forma de poder revertir. Es irreversible en sistemas aislados. Se aplicó una sola vez energía. Y eso va cambiando el estado de la materia. De sólido a líquido, líquido gaseoso porque volatiliza. Y de gaseoso a plasma, dependiendo de la cantidad de energía inicial aportada al sistema. Pero si se le deja así, entonces ahora se revierte al estado original. Es decir, de plasma cambia a gaseoso, de gaseoso decanta a líquido y de líquido a sólido. Vuelve al estado original. Entonces cuando el sistema es aislado, es decir, nosotros estamos encapsulados en un espacio físico temporal. A nuestro cuerpo se le inyecta el alma. Y ahora es cosa de tiempo para que el cuerpo muera. A menos que se le aportara otra energía, otra vida extra, ¿verdad? Pero no hay. Está irremediablemente condenado el ser humano a sufrir un cambio entálpico. El alma tiene que partir a existir en otro estado de existencia eterna. Aquí la forma de existir del alma es sujeta al espacio físico temporal. Ahora hay un cambio entálpico aquí. La materia deja de tener movimiento molecular y el alma abandona el cuerpo a existir en estado de existencia eterna. No sujeto al tiempo. Atemporal, adimensional. Aquí es dimensional. Es sujeto al tiempo, es temporal. En este estado es eterno. Atemporal, adimensional. La eternidad. Siempre existir. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. En uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna. La ley de la entalpía, que es el tercer principio de la termodinámica, se verifica cuando hay un conductor eléctrico que tiene que atravesar una resistencia. Y a partir de la resistencia, la energía cambia de eléctrica a eléctrica, luminosa y calórica. Por eso están los calefactores eléctricos. Entonces, cambia la forma de existir de la energía. Antes era solamente eléctrica. Ahora es eléctrica, pero también luminosa y calórica. Porque produce calor. Ahí se verifica el cambio entálpico. Es un cambio en la forma de existir de la energía. Antes la energía era solamente eléctrica. Ahora no. Ahora es eléctrica. Es un saldo que queda de energía eléctrica más energía luminosa y energía calórica. ¿Ya? Si sumamos la cantidad de energía eléctrica, que es residual, energía eléctrica calórica y energía luminosa, es la misma cantidad de energía inicial. Solo que cambió en luminosa y calórica más un residuo de eléctrica. Si antes la energía eléctrica era 20 volt, ahora son 10 volt. Y los otros 10 se combinan entre la energía calórica, un lumen, energía luminosa, lumen y energía calórica, kilocalorías. Pero la energía es la misma, en la misma cantidad, en magnitud. La energía no es creada por el hombre, es creada por Dios, no es creada ni se destruye. Solo se va transformando en otras formas de existir de la energía. ¿Ya? Entonces, la energía es como el alma. René Descartes, un filósofo científico y matemático francés que vivió por el año 1700 en Francia, él postuló lo siguiente. Pienso, luego existo. Ahora, nuestro Dios se mueve en el espacio atemporal y adimensional. No está sujeto al tiempo. Es un presente continuo. Siempre ser. I will be. Siempre ser. Never stop being. Nunca dejar de ser. Never. Never stop being. Nunca dejar de ser. Siempre ser. I will be. I will be. I will be. No está sujeto al tiempo. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. No está sujeto al tiempo. Eso significa en términos bíblicos, la palabra di noche, di noche, significa que no tiene fin. El tiempo le pone fin, ¿cierto? A una especie de vida. Nacemos y morimos sujeto al tiempo. Tiempo de nacimiento, tiempo de muerte. Pero donde no hay tiempo, es presente continuo. Eso es eternidad. Ahora, ¿cuándo nosotros tuvimos la mente de un Dios que siempre ha existido? ¿En qué momento Dios a nosotros nos pensó? El solo hecho de que nosotros siempre hayamos estado en la mente de un Dios que siempre ha existido. Eso es pleno suficiente de que nosotros siempre vamos a existir. Por lo menos en la mente de un Dios que siempre ha existido. Por lo menos. Entonces, Dios a nosotros nos sopla el alma nuestra, nuestra vida en un cuerpo. Y el cuerpo tiene vida porque el que le da la vida es el alma. Nos sopla el alma. La materia es influenciada por la energía aportada al sistema. La materia tiene moléculas. Cuando no hay energía, las moléculas no se mueven. Están sin vida. Vida es movimiento. Al ser aplicada calor, energía calórica, empiezan a moverse las moléculas. Empieza a haber vida, movimiento, cantidad de movimiento. Las moléculas que están sólidas, el elemento agua es un hielo. Al aplicar energía, se derrite y empieza de estado sólido a líquido. Y cuando mira al microscopio, las moléculas en estado líquido se ven en movimiento. En estado sólido, no hay movimiento. En estado líquido, hay movimiento. Si la energía aplicada al sistema fue considerable, ahora empieza a evaporar. Estado líquido a vapor, gaseoso. Los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma, que es el estado sublimal de la materia. Y cuando uno ve al microscopio, el estado gaseoso del elemento agua, ve que las partículas se mueven a mucha mayor velocidad. Hay un cambio en la materia, en el estado de la materia. Y si el aporte de energía fue bien considerable, entonces ahora el estado de gas cambia a plasma. Donde hay mucho movimiento molecular, hay mucha vida. Pero si no hay más aporte de energía, el sistema está cerrado, no hay entrada ni salida, entonces el sistema está condenado a una reversibilidad. Estado reversible. Se le aplicó energía, cambió el estado de la materia, pero la materia, al no aplicar más energía, está condenada a la muerte. El cuerpo. Empezamos a envejecer. Las células del cuerpo empiezan a perder la capacidad de regeneración celular. Empezamos a tener arrugas, se nos caen los dientes, el pelo se pone blanco. Empezamos a envejecer, a envejecer la materia, el cuerpo. Pero el alma, el alma va a sufrir un cambio entálpico. Va a tener que salir, igual que la energía. La energía tiene existencia eterna. No se crea ni se destruye, solo se transforma en otra energía. Pero siempre la cantidad es la misma. El alma es aportar al sistema, a la materia, a nuestro cuerpo. Y un día, en el tiempo dos, el alma, cuando el cuerpo muera, tiene que sufrir el cambio entálpico. Un cambio en la forma de existir del alma. O sea, la ciencia verifica que la palabra del Señor es 100% cierta. Alma, lo que le da vida al cuerpo, porque lo que tiene la vida es el alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. O sea, que no todo acaba con la muerte de la materia, la muerte física. Al ocurrir la muerte física, el alma seguirá existiendo. Por siempre, por siempre, de día y de noche, de día y de noche. Los que entramos por Cristo, al camino angosto, entraremos a la eternidad en estado de existir de día y de noche, de día y de noche con el Señor. Para siempre, los que entran en la eternidad, en el camino ancho, por la puerta ancha, entrarán a existir de día y de noche, de día y de noche en estado de muerte. Desamparo eterno respecto del Creador, con ausencia absoluta del Creador, de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Hoy en día las personas tienen mucho del Creador. Tienen agua, jugos, niños, hijos, familia, esposa, trabajo, salud. Todo eso es del Señor. Cuando las personas entran en la eternidad, por la puerta ancha, entrarán a la existencia eterna con absoluta ausencia del Creador y de todo lo que el Creador ha creado y seguirá creando. Nunca más podrán ver las estrellas. Nunca más podrán escuchar música. Nunca más podrán oír otra alma humana semejante a ella. En completa soledad, ausencia absoluta del Creador y de todo lo que el Creador ha creado y seguirá creando. Solitaria el alma existiendo eternamente. Existirá allí en el lago de fuego mil millones de años. Seguirá existiendo. Pasarán otros mil millones de años y el alma seguirá existiendo en completo desamparo. Clamando el alma de día y de noche, clamando, clamando para que Dios venga en su amparo. Y la realidad es que nunca más Dios vendrá en su amparo. Nunca. Y pasarán cien mil trillones de trillones de años y el alma seguirá allí en completo desamparo eterno. ¿Y sabes por qué? Porque el desamparo eterno en la eternidad no acabará jamás. No acabará jamás. Será de día y de noche, de día y de noche, en completo desamparo eterno en el lago de fuego. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. No cuando te mueras en el camino ancho. Al morirte físicamente tú, habrás sellado eternamente para mal el destino de tu alma, irreversiblemente, sin marcha atrás, porque habrás entrado al desamparo eterno. Ahora es el tiempo aceptable. En el Salmo 46 leemos, Dios en nuestro amparo y fortaleza. Sí. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Correcto. Pero eso tiene un tiempo aceptable. En 2 Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2, leemos. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras físicamente. Al morirte físicamente, no habiendo entrado nunca por Cristo al camino angosto, habrás sellado aquí eternamente para mal el destino de tu alma, porque habrás entrado a la eternidad en estado de desamparo eterno. Ahora es el tiempo aceptable. No cuando te mueras. Ahora es el día de salvación. No cuando te mueras. No cuando tu corazón deje de latir definitivamente. Entonces, en el Salmo 22, nosotros vemos clamando al Señor de día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Cuando Cristo en la cruz estaba cumpliendo el Salmo 22, en Mateo 27, 46, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo exclamó en arameo. ¡Eli, Eli, lama sabáctame! Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué lo exclamó en arameo? Lo exclamó en arameo para que los judíos entendieran, reconocieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. En otras palabras, para que reconocieran que Cristo era el Mesías prometido. En Isaías 53, leemos, ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Le veremos inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Mas, ciertamente, él llevó nuestras heridas, sufrió nuestros dolores. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores, se mudició y no abrió su boca. Debió haber dicho, debió haber dicho, como oveja será llevado delante de sus trasquiladores. Como oveja será llevado, pero dice como oveja fue llevado, como algo consumado, delante de sus trasquiladores. Enmudeció, debió haber dicho, enmudecerá cuando venga Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero dice, enmudeció, como algo consumado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, como algo ya hecho. Isaías 53, 6. Ahora, en Isaías 53, 11, leemos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién? El Cordero de Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. En el Salmo 22, versículo 14, leemos. Mi corazón se derritió como cera. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Cuando los soldados romanos estaban tirando dados para repartirse la túnica de Cristo, que era de una sola cortura. Ahora, los fariseos, los judíos, tendrían que haber reconocido que el que estaba en la cruz era el Mesías prometido. Porque 900 años antes, está descrito. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces, cuando los soldados romanos estaban echando suerte por la túnica del Señor, que era de una sola costura, debieron haber reconocido que el que estaba en la cruz era el Mesías prometido. Como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le veremos inatractivo para que le decemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que condimos de él el rostro, no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y todo eso se estaba cumpliendo con Cristo. Y los fariseos cerraron su corazón para no reconocer que Cristo era el Mesías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No. 700 años antes estaba siendo escrito eso respecto de Cristo. Lo que iba a padecer Cristo en la cruz. 900 años antes, el Salmo 22. Cuando Cristo en la cruz, cerca a la hora novena, exclamó. ¡Helí, helí! ¡Lama sabáctoni! Estaba todo oscuro. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los judíos que estaban contemplando en la cruz debieron haber reconocido. ¡Es el Mesías! ¡Es el Mesías! Está padeciendo conforme a lo que estaba escrito en el Salías 53. Conforme a lo que está escrito en el Salmo 22. Pero cerraron su corazón para no reconocerlo. Cristo exclamó en el idioma arameo. ¡Helí, helí! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Lama sabáctoni! ¿Por qué me has desamparado? Es tan importante el Salmo 22. Cristo cumplió al detalle, con exhaustivo detalle, en la cruz, todo el Salmo 22. En el Salmo 22 hay detalles muy minuciosos de lo que aconteció en la cruz del Calvario. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, en esas tres horas de oscuridad, fue cargado con todos nuestros pecados. Y el Padre le quitó el amparo. Estaba todo oscuro. Densas tinieblas. Y Cristo, en la cruz, murió. Muerte clínica. Y su alma se desdobló. Entró en la eternidad. Clamo a ti de día y no respondes. Y de noche no hay para mi reposo. De día y de noche. De día y de noche. Sinónimo de estar en la eternidad, en estado de desamparo. Desamparo en la eternidad es desamparo eterno. Ahí Cristo estaba padeciendo la muerte eterna que debían haber padecido nuestras almas. Ahí nos estaba salvando nuestras almas por sustitución de condena. El que estaba siendo condenado a la muerte de su alma. Cristo Jesús. Pero ahora Cristo tenía que consumar la promesa que Dios Padre, o sea, el mandamiento que Dios Padre le dijo, le hizo a Cristo. Le mandó. Dios Padre ordenó a Cristo, le mandó poner su vida y volverla a tomar. Cristo puso su vida en un cuerpecito que estaba siendo gestado en el vientro de María. Aquí en la cruz, el alma de Cristo, su vida, entra en la eternidad. Muerte. Muerte eterna. Y luego Cristo volvió a tomar su vida física cuando su alma volvió a entrar en su cuerpo. Y ahora nosotros tenemos que leer Juan 19, versículo 25 al 30. Las densas tinieblas que se habían venido sobre todo el mundo, donde Cristo había muerto físicamente, transitoriamente, y eso María, Juan, los que estaban contemplando la cruz, no lo vieron. Ellos no vieron cuando Cristo dijo, heli, heli, lama, sabachthani. Al principio Cristo estaba en la cruz. Heli, heli, lama, sabachthani. Mi corazón fue como cera. Paro, car de respiratorio, el del corazón de Cristo. Y su alma entró en la eternidad. En la misma medida en que está reservado a los hombres morir físicamente, y después de esto ir a juicio para ser lanzado al lago de fuego, así también Cristo en el juicio, su alma entró en la eternidad, en condena. Muerte eterna, de día y de noche. Igual, tal cual, en la misma medida, tal cual, exactamente igual, exacto, igual. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente, Dios traerá toda obra a juicio, que es terrible noticia, es honesta, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ah, pero vino Cristo, y Cristo lo cambia todo. Y en la misma medida, tal cual, exactamente igual, igual. Como le está reservado al hombre morir una sola vez y después de esto ir a juicio y al lago de fuego, así también Cristo en el juicio por nuestros pecados, su alma entró en la eternidad, en estado de muerte eterna, lago de fuego. Pero Cristo es Dios, tiene el poder de volver a tomar su vida. Era el mandato del Padre. Su alma, ahí está la vida. Entonces volvió a tomar su vida física, y tenemos nosotros en Juan 19, versículos 25 al 30, que esas densas tinieblas donde Cristo transitoriamente muere, y ahora Cristo vuelve desde la eternidad, en desamparo eterno, Él vuelve a tomar su vida física, igual que el paciente en el padrón quirúrgico, el alma entra al cuerpo, la persona está... Le están aplicando descarga eléctrica para que el corazón vuelva a latir. Lo recuperamos. El alma entró nuevamente al cuerpo en un padrón quirúrgico. La persona sufrió una muerte clínica, transitoria. Una muerte donde él cerró los ojos y lo volvió a abrir, ¿verdad? Vuelve a recobrar la vida, porque la vida está en el alma. El alma entrando al cuerpo, el cuerpo vuelve a tener vida. Entonces ahora Cristo, su alma, desde la eternidad en estado de muerte eterna, 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 muerte, vuelve a recobrar su vida física entrando su alma en su cuerpo. Y Cristo abre sus ojos. Es la cruz del Calvario. Pero estaba todo oscuro. O sea que ni María, ni Juan, el discípulo amado, ni los que estaban contemplando la cruz, ellos advirtieron esto. No lo vieron ellos, porque estaba todo oscuro. Se despejan las tinieblas que se habían venido sobre todo el mundo. Y ahora María siempre ve a Cristo agonizante. Ni María ni Juan lograron ver esa muerte tipo clínica de Cristo, porque estaba todo oscuro. Entonces ahora el Señor, recuperando la vida física, volviendo su alma desde la eternidad en estado de muerte eterna, a volver a tomar su vida física, igual que una persona que está su alma desdoblada y entra nuevamente en el cuerpo, producto de la reanimación cardiobulmonar, en un paillón quirúrgico, el Señor Jesucristo ahora ve a María, su madre, y le dice, mujer, el Señor estaba a punto ya de colapsar definitivamente. Mujer, es ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Todo esto está en Juan 19, versículo 25 al 30. Y al discípulo amado, el Señor Jesucristo le dice, hijo, es ahí tu madre, por María. Entonces el discípulo amado Juan escribe, desde aquella hora, el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, en Cristo, todas las almas obtendrán la salvación del infierno. Completa y absolutamente consumado. Lo que el mismo Señor Jesucristo nos había dicho. Yo le doy vida eterna. Juan 10, 28. Completa y absolutamente consumado. Estas dos promesas. Y el mandato del Padre. Oer su vida. Y volverla a tomar. Completa y absolutamente consumado. Juan 19, 28. Después de esto. Sabiendo Jesús en su mente. Que ya todo estaba consumado. Dijo. Para que la escritura se cumple. Tengo sed. Para poder. Gritarle a los cuatro vientos. Lo que ya sabía que estaba todo completamente consumado. Y los soldados romanos. Empapando una esponja en vinagre. Se le acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre. Pudo despegar su lengua de su paladar. Y exclamó. ¡Finish! Y ahí murió. Definitivamente. Entregó su espíritu. Diciendo. Consumado es. Tetelestai. Todo pagado. Hasta el último centavo. Yo lo salvé. Yo anuncié. Y salvé. E hice oír. Hubo un gran terremoto. Dice el evangelio de Juan. Las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dando a entender que la entrada. Al lugar santísimo en el cielo está. Es gratuita. Cristo nos abrió la puerta para entrar al cielo. Él pagó en completo precio. El completo precio en rescate de nuestra alma. Cristo es el Redentor. Aquel que paga un precio en rescate. Del alma. Y ese precio era el alma de Cristo. En vez de nuestras almas. Alma por alma. Rescate de nuestras almas. Para la salvación del alma. Fe en la muerte de Cristo. La muerte de su alma. Fe en el evangelio. No en la sangre. La sangre de nuestro Señor es bendita. Es inmaculada. Es preciosa. Pero es para los que estamos en el nuevo pacto. Cristo dijo. Esta es mi sangre del nuevo pacto. No para el nuevo pacto. Del. Que por muchos es derramada. Para remisión de pecados. De los que están en el pacto conmigo. La sangre de los animales era vertida sobre el propiciatorio. Para hacer expiación por el pueblo que estaba en el pacto. Para hacer expiación de los pecados del pueblo que estaba en el pacto. No eran expiados los pecados de los amonitas. Moabitas. Jergeseos. Eteo. Filisteo. No. Porque ellos no estaban en el pacto. Cristo tiene su sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo que están en el nuevo pacto ahora. Y para estar en el nuevo pacto. Fe en la muerte de Cristo con nuestros pecados. Y estando ya en el pacto. Ahora sí que fe en la sangre de Cristo para la limpieza constante de nuestros pecados. El rescate de la vana manera de vivir heredada por nuestros padres es con la sangre de Cristo. Pero es el rescate de la vana manera de vivir nada más. El rescate del alma es por el alma de Cristo. Hay gente que nunca en su vida ha reconocido que por haber pecado el alma quedó irremediablemente sentenciada a la muerte eterna. O sea, tenés que ir a juicio. Irremediablemente desde el punto de vista de lo que nosotros le podamos ofrecer a Dios a cambio de que el alma no quede sentenciada. De lo que podamos hacer o dejar de hacer para evitar esa sentencia. Irremediablemente. No desde el punto de vista de Dios. Porque Dios lo hizo por nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándole la cruz. Aboliendo su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Colosenses 2, versículos 13 y 14 y Efesios 2, 15 respectivamente. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, a vosotros, estando muertos en pecados y no siendo judíos, sino que siendo gentiles como los colosenses o los chilenos, en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con él. Perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos. Acta de los decretos anulada. Ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, abolida. Aboliendo en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2, 15. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5, 13. Donde no hay ley penal, no se inculpa penalmente a la persona que peca. Y si a mí no se me inculpa penalmente los pecados que cometo, yo tengo vida eterna. No hay condena a la muerte para mi alma. Esta es la condena penal, la muerte del alma. Donde no hay ley penal, no se inculpa penalmente por los pecados que se cometen. Tengo inimputabilidad penal. Vida eterna. Ahí está la salvación de Cristo. Ese fue el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Nos ha dejado inimputables penalmente. Pecamos y nunca más condenados al infierno. Vida eterna. Inmortalidad. Según de Timoteo 1, 10. Se está hablando de la gracia. Recibir sin mérito. La gracia. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Redentor de nosotros. Del Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Que abolió por una parte la muerte. La muerte no contra el cuerpo. Tampoco contra el espíritu. Porque el espíritu muere. Dios lo hace nacer de nuevo. El cuerpo muere. Hay resurrección para vida. No, no ha sido abolida la muerte para el espíritu o para el cuerpo. Lo que ha sido abolida es la muerte para el alma. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Que abolió por una parte la muerte contra el alma. Y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante que Cristo, el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Conforme a las escrituras. Y que fue sepultado. Cry, die for our sin. Conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. Y que fue sepultado. Y que ha sido resucitado el día tercero. Conforme a las escrituras. Y que fue visto por Pedro. Esto es por Cefas. Luego por los doce. Y luego por más de quinientos hermanos de una vez. De los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final como un abortivo se me apareció a mí. Eso es 1 Corintios 15. Es el 1 al 5. Y os hago saber hermanos. Dice Pablo. El Evangelio que os prediqué. En el cual sois. Estáis firmes. Estáis en pie. En el cual sois salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué. A no ser que en vano creísteis. Si tú depositas una fe. En un anuncio que no hay este. No sois salvos. Si os asís. Si depositáis fe en este anuncio. Si no. No sois salvos. Si os asís. A la palabra que os prediqué. A no ser que en vano creísteis. Creísteis en este anuncio. Pero lo creíste sin fe. Tampoco te sirve. Porque es en vano creer sin fe. Tiene que ser con fe. Porque el injusto es justificado por la fe. No por creer. Los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios vieron al creador. En cambio fe es convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos tener fe. Creer sin ver. Los demonios ya no pueden tener fe. Porque ellos ya vieron al creador. ¿Me entiendes? Entonces. Romanos 3.10. Como está escrito. No es justo ni a uno. 1 Corintios 6.8 y 9. ¿No sabéis que los injustos no van al cielo? ¿No heredarán el reino de Dios? ¿Y de qué manera Dios declara justo a un injusto? Por la fe. Justificados. Declarados justos los injustos por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. Fe es certeza y convicción. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces cuando Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Que era la promesa que estaba con juramento, ¿verdad? Darnos vida eterna. Y la consumó en la cruz diciendo, consumado es. Entonces lo que a mí me corresponde es creer con todo mi corazón que yo ya tengo vida eterna. Porque lo consumó Cristo por mí, en la cruz. A un alto precio, ¿verdad? Este fue el precio que pagó Cristo. El precio que yo debía pagar por mis pecados era este. Ir al infierno. A esperar en tormento el juicio. El juicio ante el gran troro blanco. De Apocalipsis 20, el 11, el 15. Y aquí, por un pecado, lanzado al lago de fuego. Muerte segunda, muerte del alma. Desamparo eterno de día y de noche. Ese precio lo pagó Cristo. En vez de mí. Y si alguien paga en vez de mí. Y me lo da gratis. El pago lo hizo él. Eso es mío. Porque él me lo dio por gracia. Me lo regaló. Cristo me ha regalado la vida eterna. Es gratuita. Sin mérito. Ahora la persona tiene que hacerla efectiva para él. Hacerla real. Creyéndola de todo corazón. Si usted cree que Cristo le salvó. Pero está plenamente convencido. Si usted ha creído. Pero dice usted. Sí, pero además yo tengo que estar dependiendo. De dejar la tibieza. Guardar santidad. Dejar el pecado. Perseverar. Porque si no, igualmente va al infierno. Usted se va al infierno. Sí, porque basta que Dios detecte en usted la más mínima dependencia suya. En cuanto a la salvación del alma de usted. Para que Dios le impute a usted. Que usted todavía se encuentra dependiendo de usted. Para la salvación del alma de usted. De dejar la tibieza. Dependiendo de dejar la tibieza. Guardar santidad. Dejar el pecado. Por lo tanto, no creyó que ya Cristo le salvó. Porque si usted está dependiendo para ser salvo. De todavía estar dejando la tibieza. Porque si no deja la tibieza. La vomita en la boca. Y se va al infierno. Entonces usted no ha creído que ya Cristo le salvó. Y Cristo ya nos salvó. De tener que ir al infierno. Al juicio y al lago de fuego. El alto precio que tuvo que pagar Cristo en la cruz. Su sacrificio tan grande. Que tiene una potencia salvífica infinita. Una potencia salvífica infinita. Un poder de salvación. Pero inconmensurable. Inimputable abarca todo evento pecaminoso que nosotros hagamos en esta vida. Cualquier cosa que yo haga en esta vida. O deje de hacer que a mí me condenase mi alma a la muerte. Imputado a Cristo. Cualquier cosa. En mi vida hasta que yo me muera. Que a mí me condenase mi alma a la muerte. A la muerte. Imputado a Cristo. Me dejó inimputable penalmente. O sea. Todo mi paso por este mundo hasta que yo me muera. Todo lo que a mí me pudiese condenar mi alma a la muerte. Imputado a Cristo. Cristo me ha dejado inimputable penalmente. Con un poder salvífico infinito. En Tito capítulo 3 versículo 5. Pablo escribe. Nos salvó. Cristo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. Yo merezco el lago de fuego. Efesios 2 versículo 8 y 9. Efesios 2 versículo 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Aquí en la cruz del Calvario. Hace dos mil años atrás. Por medio de la fe. Y esto. La gracia de Dios. No de vosotros. Pues de Dios es el don. No de obras para que nadie se gloríe. Habéis sido salvados. Yo ya he demostrado que los traductores católicos. En vez de colocar. Habéis sido salvados. Ellos han transcrito así. Soy salvos. Porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe. No, no, no. Es habéis sido salvados. Aquí en la cruz. Habéis sido. Está consumado. Ahora. Para que entendamos que para Dios. Para Dios. Está todo consumado ya. Para Dios ya está hecho. Eso es lo importante. Para Dios. Ya está completamente consumada la vida eterna para nosotros. Absolutamente. Ahora ya lo tenga que creer con todo mi corazón. Porque si no. No la hago efectiva para mí la vida eterna. ¿Eh? Efesios 2. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Es que yo todavía no he muerto. No, no. Yo todavía no he sido resucitado todavía. Es que para Dios ya está consumado. Colosenses 3. Versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo. Lo cual para Dios es algo completamente consumado. Si pues habéis resucitado con Cristo. Ponerle a mira las cosas de arriba. Es la de los cielos. Y no es la de la tierra. Porque moristeis. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero es que yo todavía no he muerto. El alma mía. Ya. Debía morir por los pecados míos. El alma de Cristo experimentó la muerte. Y cuando Cristo experimentó la muerte del alma. Mi alma murió también. Cuando Cristo volvió a tomar su vida. Yo volví a tomar mi vida con él. Estoy fusionado con Cristo. Fusionado. Cristo en mí. Yo en él. Cuando Cristo murió. Yo morí con él. Cuando Cristo ha sido resucitado. Yo he sido resucitado con él. Cuando Cristo ascendió a los cielos. Yo he ascendido a los cielos juntamente con Cristo. Y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Listo. Consumado. Solo es cosa de tiempo. Para mí es cosa de tiempo. Yo muero y voy al cielo. Ya me consumó la salvación Cristo. Entonces yo la tengo que creer con todo mi corazón. Si yo la pongo en duda. La salvación de Cristo. Diciendo sí. Sí, pero dudo. Porque si yo no guardo santidad. Me voy al infierno. Si yo no dejo la tibieza. Me voy al infierno. Si yo no persevero. Me voy al infierno. O sea, estoy invalidando por mi incredulidad. La vida eterna que ya Cristo consumó. La estoy objetando. Diciendo sí. Pero yo tengo que. Además, yo tengo que hacer y dejar de hacer. O sea, aparte de lo que ya Cristo consumó, la vida eterna para mi alma, que yo tengo que hacer más o dejar de hacer más para por fin ser salvo. Eso es mostrar incredulidad a la vida eterna ya consumada por Cristo. Y eso es lo que condenan. Entonces, ¿qué es lo que es la condenación ahora? Después de que ya Cristo murió por nuestros pecados y nos consumó la vida eterna. No creer. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16, 16. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. Y la cruz dijo, consumado es la vida eterna. Juan 19, 30. En Juan 3, 18, Cristo dice, el que en él cree no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la causa? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el unigénito Hijo de Dios? Yo les doy vida eterna. ¿Y dónde la consumó la vida eterna? Aquí en la cruz. Cuando yo morí por ti, por tus pecados, en vez de ti. Y dije, consumado es. Ya te consumé la vida eterna. La tienes que creer con toda el alma, sin dudar. Porque si tú pones en duda la vida eterna que ya Cristo consumó, diciendo, sí, Cristo me salvó, pero, además, yo tengo que hacer o dejar de hacer algo más, aparte de lo que ya Cristo consumó, te vas al infierno. Porque para Dios es otra forma de no creer. Tiene que ser con fe. Todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. Romanos 14, 23. Y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. De pecado, por cuanto no creen en mí, dijo Cristo. Juan 16, 9. Entonces, querido amigo, todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Ningún ser humano nace aquí, en el camino angosto que va a la vida. Para estar caminando en el camino angosto que va a la vida, aquí, desde acá, desde el camino ancho en que todos nacemos, un día hay que entrar por la puerta estrecha, desde el camino ancho que está acá, al camino angosto que está aquí, a la vida. Y al morir, uno entra al reino de los cielos, al morir aquí, en el camino angosto. Entonces, ¿cuándo usted entró? Porque hay un cuándo. Nadie nace caminando en el camino angosto. Todos nacemos caminando en el camino ancho. ¿Cuándo usted entró? ¿Cuándo? Hay un cuándo cuando alguien entra. Yo entré a los 10 años, cuando me arrepentí y creí con fe en el Evangelio. Con todo mi corazón que ya Cristo me salvó. Ahora, en Efesios 1, versículos 13 y 14, hablando de los Efesios, el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios que habían creído con todo su corazón que ya Cristo les había salvado, de toda condena debido a sus pecados, habiéndose arrepentido y habiendo creído con fe en el Evangelio, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios diciéndole, en él, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y esto es lo más importante, habiendo creído en el Evangelio, habiendo creído en él, y hay que creer con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado al hombre. Es otra forma de no creer, creer con incertidumbre, con incerteza, dudando, no estando completamente convencido, no habiendo creído del todo. Eso es creer sin fe. Creer sin fe, creer, ser creyente, pero sin fe, es creer con cierta incertidumbre. O sea, Cristo nos dio vida eterna, inmortalidad, sí, sí, pero si yo soy tibio, si no guardo santidad, eso es creer con incertidumbre. No estoy con certidumbre, estoy con incertidumbre. En cambio, creer con fe, es creer con certeza, porque fe, es certeza lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Entonces, una persona cree en Cristo, es creyente, pero sin fe, es otra forma de no creer. La persona no entra. Pero si la persona cree, en la absoluta y perpetua salvación de Cristo, perpetuo perdón de todos los pecados, vida eterna, perpetua, para siempre, vida perpetua, perpetua salvación, perpetuo perdón penal de todos los pecados que cometemos en esta vida, absoluta vida eterna, inmortalidad, ya la tengo. Entonces, cuando uno lo cree con todo el corazón, ahí hace efectiva la vida eterna y Dios lo hace entrar por Cristo, el camino angosto, la puerta estrecha del camino angosto. Y cuando la persona entra, ahora Cristo entra dentro de la persona, es sellada hasta la redención, es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, a los Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios 1, versículos 3 y 14, les escribe, en Cristo, en él también vosotros, Efesios, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo, en vez de mí, muere por los pecados de mí, entonces yo ya no muero por los pecados míos. Nadie paga dos veces con la muerte por los mismos pecados. Me salvó, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios, el Evangelio de vuestra salvación, y esto es lo más importante, habiendo creído en él, con fe, entonces Cristo entró en ustedes, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, de la promesa, que en las arras de la excelencia en los cielos, hasta el evento del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Sellado, perpetua salvación. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Y cuando Dios sumerge a Cristo dentro de mí, porque yo he creído con fe, me sella, perpetua salvación, vida eterna, inmortalidad. Ahora, cuando yo cometo pecado, contristo al Espíritu Santo, lo entristezco, me vienen las consecuencias por pecar, castigo, disciplina, pero nunca más la muerte del alma. Vida eterna. Eso hay que creerlo con todo el corazón. ¿Ha creído que Cristo murió por sus pecados y así le salvó? ¿Tiene usted vida eterna? ¿Tiene a Cristo muriendo dentro de usted? Es por eso que en Romanos 8, 9 dice, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tiene que estar el Espíritu de Cristo sumergido dentro de usted. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículo 10 al 12. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estén reprobados, descalificados en cuanto a la fe y por lo tanto creíste sin fe y Cristo no ha sido sumergido dentro de ti. Cuando Cristo saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y le da la gran comisión en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, Cristo dice Id por todo el mundo, creyentes míos, y predicad el Evangelio a toda criatura. Da dos requisitos al Señor. El que oyere el Evangelio y lo creyere, el que creyere en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo le sumergire adentro al Espíritu Santo, yo mismo en forma espiritual, mi espíritu viniese a ser sumergido dentro de él, fuere bautizado, bautismo espiritual, inmersión del Espíritu de Cristo dentro de la persona, esa persona se la salva porque tendrá Cristo, espiritualmente hablando, el Espíritu de Cristo, el que tiene Cristo tiene la vida y el que no creyere será condenado. O sea, el segundo requisito es ser bautizado con el Espíritu Santo y eso ocurre cuando la persona habiendo creído aporta fe a su creer. O sea, la persona tiene que creer en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, nos salvó, nos dio vida eterna, pero ese creer tiene que ser añadido fe. O sea, tengo que estar plenamente seguro que al morir voy al cielo. En 1 Juan 5.13 dice Juan a los creyentes, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, para que ustedes sepan que ya tienen vida eterna los que han creído en el Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga plena certeza de lo que le espera después de morir se debe de que usted no ha creído con fe que ya Cristo le salvó. Porque si usted hubiese creído con todo su corazón que ya Cristo le salvó, tendría plena certeza que al morir va a la vida eterna. Y esa falta de tener certeza es falta de tener fe. Usted es un creyente sin fe. Entonces no tiene a Cristo morando dentro. No ha entrado al camino angosto y no tiene a Cristo morando dentro de sí. Todos los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Galacia, pero creyentes con fe. Galatas 2 versículos 20 al 21 con Cristo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive dentro de mí en forma espiritual más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sustitución Cristo en vez de mí muere la muerte de mi alma por los pecados de mi alma. Mi alma ha quedado liberada de la muerte por mis pecados que yo cometeré hasta que me muera físicamente. No rechazo la gracia de Dios pues si por la ley fuera la justicia entonces por demás murió Cristo y Cristo no murió por demás Cristo murió por los pecados míos para darme vida eterna. No desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuera la justicia entonces por demás murió Cristo. Entonces Eclesiastes 12 versículos 3 al 14 el fin de todo el discurso oído es este tema Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala mala noticia ah pero vino Cristo y en la misma medida si tal cual exactamente igual como le está reservado al hombre morir una vez físicamente y después de esto su alma ir al juicio ante el gran trono blanco así también Cristo murió en la cruz transitoriamente y su alma enjuiciada fue a la condena eterna y luego Cristo volvió a tomar su vida y nos salvó nuestras almas por sustitución de condena Juan 5 24 Cristo de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene ya no va a juicio ha pasado de muerte a vida entonces para consumar el Señor la vida eterna que nos prometió tuvo que consumar dos promesas Génesis 22 18 Génesis 10 o sea Génesis 22 18 promesa con juramento Hebreos 6 versículo 3 al 18 y la promesa que nos hizo nosotros Juan 10 28 vida eterna y también tuvo que consumar el mandato del Padre Juan 10 versículos 17 al 18 poner su vida y volverla a tomar y en Juan 19 28 leemos nosotros sabiendo Jesús en la cruz que ya todo estaba consumado ahí nos salvó el alma antes de morir físicamente el Señor y ahí tenemos la mayor prueba de que la fe que tenemos que poner nosotros para la salvación del alma es en la muerte del alma de Cristo y no en su sangre la vida de la carne en su sangre la vida de la de la carne en la sangre está Levítico capítulo 17 versículo 11 y la vida de la carne de Cristo aún estaba en él y ya sabía que nuestras almas estaban salvadas ya sabía que estaba todo consumado todavía no había muerto físicamente y ya Cristo sabía que estaba todo consumado incluyendo la vida eterna que nos prometió consumada y ahí tenemos la mayor prueba de que para ser salvo uno tiene que depositar fe en la muerte del alma de Cristo y no en su sangre después que uno sea salvo ahí sí ahí sí aplica la sangre ahí sí que tenemos que depositar fe en la sangre en Cristo para la limpieza permanente de nuestros pecados limpieza redención etcétera pero para los que ya han hecho efectivo el perdón penal de sus pecados la vida eterna habiendo depositado fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados habiendo depositado fe en el evangelio y esa muerte de Cristo es la muerte del alma alma por alma en obediencia a este principio de restitución de Éxodo capítulo 21 versículos 23 versículos 25 entonces la persona cuando comete un pecado su alma está condenada a ir al juicio tiene que ir a responder por ese pecado en un juicio para evitar el juicio el ser humano nunca tendría que cometer ningún pecado pero eso no es imposible no basta un pecado para estar sentenciado a tener que ir al juicio a juicio ante Dios y aquí nadie se salva un pecado será aquí sentenciado con la muerte del alma entonces en Juan 8 24 el Señor dice advirtiendo por eso dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis cada pecado basta uno se tiene que sentenciar o sea la sentencia se tiene que ejecutar acá en el juicio entonces la palabra del Señor dice que todos nuestros pecados se aplicaron sobre Cristo en este juicio y Él los pagó todos como se paga los pecados con la muerte del alma y nos salvó si yo no lo creo o lo creo no estando seguro que es otra forma de no creer entonces lo invalido invalido la salvación que Cristo hizo por mí entonces yo quedo ya expuesto a ir a la eternidad por las mías voy por mi propia cuenta entonces yo tendré que responder por toda mi vida en este juicio y me bastará un pecado que haya cometido aquí para ser lanzado al lago de fuego me bastará uno o sea no tengo que ir al juicio ahora si yo creo que Cristo me salvó pero no del todo no con fe lo invalido invalido la vida eterna que Cristo hizo por mí consumó para mí entonces yo quedo expuesto a ir a la eternidad por mi propia cuenta yo responderé por mis pecados como no creí del todo que Cristo me pagó todos los pecados pegamente en la cruz entonces yo voy por las mías a la eternidad yo tendré que ir a la eternidad porque todos tenemos que ir a la eternidad todos entonces yo voy por mi propia cuenta pago yo pero si yo creo con todo mi corazón que todos mis pecados que yo los cometeré hasta que me muera me los pagó Cristo anticipadamente entonces yo voy al cielo si no lo creo lo invalido invalido la salvación que Cristo hizo por mí invalido la vida eterna entonces yo voy por mi propia cuenta entonces los pago yo los pecados y voy al infierno al juicio y al lago de fuego o yo creo que los pagó Cristo voy al cielo si no los pago yo voy al infierno al juicio y al lago de fuego usted decide usted tiene que tomar la decisión aquí ningún pecado quedará impune penalmente ninguno todos tendrán las sentencias acumuladas tendrán todas que ser ejecutadas acá ahora la Biblia dice el Evangelio dice que todas nuestras sentencias fueron sobre Cristo y en él fueron ejecutadas todas nos salvó por sustitución de condena vamos al cielo si lo creemos y si no entonces invalidamos la salvación de Cristo por incredulidad o por falta de fe que es otra manera de no creer entonces la persona va al infierno porque va por las de él queda expuesta la persona a tener que ir a la eternidad por su propia cuenta por las de él o los pecados usted cree que se los pagó Cristo todos los que usted cometerá hasta que se muera y así le dio la vida eterna entonces usted entra y aquí va al cielo pero si no lo invalida entonces usted va por cuenta suya porque no creyó que Cristo le salvó entonces usted tendrá que ir a pagar por sus pecados yendo al infierno esperando el tormento el juicio y aquí por cada pecado grado de condena al lago de fuego porque los pecados penamente se pagan con el lago de fuego con la muerte del alma así que querido amigo arrepentidos ahora mientras hay tiempo y creer con fe en el Evangelio crea que cuando Cristo murió por los pecados de usted le ha dado perpetua salvación vida eterna y los pecados que usted cometa acá le traerán castigos consecuencias pérdida de muchas cosas pérdida de la salud pérdida financiera pérdida de la paz pérdida del gozo muchas pérdidas pero nunca la pérdida del alma nunca porque de eso se encargó Cristo en la cruz crea en el poder salvífico de la cruz del Calvario que le perdona a usted todo pecado que usted cometa penalmente hasta que usted se muera dejándolo inimputable penalmente que nunca la sentencia de la muerte del alma que está sentenciada por pecar se ejecute sobre usted porque usted habrá creído la verdad que se ejecutaron las sentencias por sus pecados sobre Cristo en la cruz del Calvario Juan 5.24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene ha pasado de muerte a vida de muerte a vida de cierto de cierto os digo el que oye y cree tiene el que oye y no cree no tiene invalida la salvación consumada por Cristo por no creerla o por creerla pero exento de fe que para Dios es otra forma de no creer tiene que ser con fe porque todos nosotros somos injustos y la única manera en que Dios justifica un injusto declarando lo justo es por la fe no por creer los demonios creen y tiemblan porque ellos no pueden tener fe porque fe es convicción en el corazón convicción de lo que no se ve pero que si está escrito convicción de lo que está escrito según de Corintios 4.13 pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros dice Pablo también creemos por lo cual también hablamos solamente lo que está escrito según de Corintios 4.13 y que está escrito que Cristo en la cruz al morir por nuestros pecados nos ha dado el perdón penal de todos los pecados de toda nuestra vida hasta que nos moramos vida eterna yo les doy vida eterna dijo Cristo y en la cruz dijo consumado es lo que les prometí la vida eterna ha sido prometido y jurado promesa y juramento en las cuales es imposible que Dios viente tengamos un fuerte consuelo los que nos hemos asido de la esperanza puesta delante de nosotros así que mi querido amigo mi querida señora caballero joven crea crea con todo su corazón que cuando Cristo murió por los pecados suyos le ha dado el perdón penal de todos los pecados que usted cometerá en todo su paso por este mundo hasta que usted se muera hasta que usted se muera era la única manera de darnos la vida eterna sustituyéndonos el Señor todo nuestro paso por este mundo en la manera judicial y penal sustituidos por Cristo porque a Cristo en la cruz del Calvario le han sido imputados penalmente los pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos moramos sean muchos sean pocos sean diferentes pecados uno uno solo nos condena a ir a juicio todos le fueron imputados a Cristo y por eso Cristo nos dio la vida eterna porque los pagó todos los que nosotros íbamos a cometer cuando naciéramos en este mundo y los empezásemos a cometer hasta que nos muriésemos saliéndolos de antemano el Señor antes de que nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer los pecados los tuvo todos hasta que nos muriésemos 700 años antes de la venida de Cristo al mundo más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros pero si yo todavía no había nacido tiene que esperar el Señor que yo nazca viva esta vida hasta que me muera para saber mis pecados que yo cometeré hasta que yo me muera lo subo desde antes que yo los cometiera por eso me salvó de toda condena debido a mis pecados créale al Señor la vida eterna que Él consumó por usted en la cruz para que la haga efectiva por la fe y Dios lo declare justo solamente por creer con todo el corazón la justificación que Dios declare justo a una mujer injusta a un hombre injusto es cuando la mujer injusta al hombre injusto le cree de todo corazón a Cristo sin ver sino basado en lo que está escrito que ya Cristo nos dio el perdón penal de todos nuestros pecados ya nos dio la vida eterna ya nos salvó y como dice Títulos 3.5 no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho obras de justicia yo dejo el pecado guardo santidad dejo la tibieza no no por obras de justicia para Dios nuestras justicias nuestras justicias para nosotros ser salvos para Dios son trapos de inmundicia Isaías 64.6 cuando nosotros seamos ya salvados como yo ya lo soy ahora sí nuestras justicias van a ser agradables para Dios pero para ser salvos ofrecerle obras de justicia aparte de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para Dios son trapos de inmundicia Isaías 64.6 si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y que yo esté cual pámpano permaneciendo en la vida para no ser cortado echado al fuego eso es una obra de justicia mía es una justicia mía que yo esté dejando la tibieza porque en Apocalipsis 3.16 dice por cuanto eres tibio y no eres fío ni caliente te vomitaré de mi boca entonces yo dejo la tibieza y me vuelvo fervoroso es una justicia mía y si yo se la estoy pretendiendo al Señor que Él me las tome en cuenta para poderme justificar y salvar para Dios son puros trapos de inmundicia entonces todo lo que dice del pámpano y la vid es un símbolo de Cristo cual vid entrando en nosotros los pámpanos entonces nosotros gracias a lo que Cristo hace por nosotros nosotros cuales pámpanos permanecemos en la vid y la vida en nosotros que es Cristo en nosotros los pámpanos Juan capítulo 15 el 1 al 7 Cristo es la santidad sin la cual nadie verá al Señor Hebreos 12.14 y cuando Cristo la santidad entra dentro de mí yo por fin tengo la santidad la de Cristo sin la cual nadie verá al Señor o sea se cumplen muchas cosas que están escritas en la Biblia cuando Cristo entra en nosotros y nos da el perdón penal de todos nuestros pecados perdón total penal absoluto y vida eterna entonces si yo me muero ¿dónde voy? 100% al cielo a la vida eterna ¿y por qué? porque Cristo murió por los pecados míos y así me salvó de toda condena de vida a los pecados míos créalo haga efectiva la vida eterna que ya Cristo consumó en la cruz del Calvario creyéndola creyendo creyendo que ya Cristo le salvó de toda condena que cuando usted se muera se va al cielo por esta obra sacrificial de expiación penal de todos nuestros pecados ocurrida en la cruz del Calvario en Hechos 4.12 dice la Escritura fuera de Cristo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo Hechos capítulo 4 versículo 12 y en ningún otro hay salvación salvación dice al infierno y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de ir al infierno salvos del infierno Hechos 4.12 Cristo dijo yo soy la puerta yo el que por mí entrare será salvo del infierno Juan capítulo 10 versículo 9 y Cristo en Mateo 7 versículos 13 y 14 dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición el infierno y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hayan entrad la entrada está liberada no hay que pagar un precio por entrar el precio fue pagado por Cristo la gente religiosa le impide entrar a la gente porque ellos dicen que la salvación es por lo que Cristo dice la cruz más usted tiene que pagar un precio extra usted tiene que dejar de hacer hacer cumplir los mandamientos dejar el pecado dejar la tibieza guardar santidad o sea tiene que pagar un precio extra al precio ya pagado por Cristo no no le haga caso a la gente de las religiones huya de las religiones siempre la religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los propios méritos personales diciendo que la salvación erroriamente mentirosamente la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz más que yo tenga que hacer y dejar de hacer dejar la tibieza guardar santidad no 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 Cristo ya nos salvó punto ahora yo lo tengo que creer pero con todo mi corazón y sabe que mi querido amigo no crea que es fácil es lo más difícil porque el hombre es capaz de inmolarse de hacer sacrificios para ganarse el cielo para él pretender ir al cielo pero que Dios le demanda al hombre que solamente crea con fe que ya Cristo le salvó eso es muy difícil para el ser humano el ser humano dice ah como entonces Cristo murió por mi pecado me salvó me dio vida eterna entonces yo puedo matar robar fornicar devolcarme con prostituta sí y aún así se va al cielo no lo creo te vas al infierno porque te basta un pecado en Romanos capítulo 2 dice el apóstol por lo cual eres inexcusable quienquiera que seas tu hombre que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo y piensa que tú escaparás escaparás del juicio de Dios pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios o sea en lo que yo juzgo a los demás esa persona es mentirosa yo no esa persona es mentirosa yo hago lo mismo para Dios yo hago lo mismo exactamente igual por lo cual eres inexcusable oh hombre quienquiera que seas tú no importa quien seas tú quienquiera que seas tú que juzgas juzgar en lo moral nosotros tenemos que juzgar en lo espiritual juzgar en lo espiritual eso sí juzgar esa persona no es hermana mía en la fe esa persona no es hermano mío en la fe juzgar en el aspecto espiritual sí no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus que son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo muchos falsos profesantes de Cristo primera vez Juan 4 1 tenemos que juzgar los espíritus probarlo pero no probar no juzgar moralmente los pecados que cometen las personas porque para Dios yo cometo los mismos pecados para Dios Romanos 2 por lo cual eres inexcusable o hombre quienquiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro de pecadores tú también eres un pecador igual o más que ellos así de simple pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces exactamente lo mismo o piensa que tú escaparás del juicio de Dios de la ira de Dios pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Romanos 2 5 atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios por no arrepentirte por no reconocer que tú eres tal o más pecador que todos los demás en Romanos 3 dice porque no hay diferencia entre él y yo para Dios no hay diferencia estamos cortados con la misma tijera somos todos pecadores y seremos todos pecadores cortados con la misma tijera hasta que nos muramos las personas del camino ancho serán pecadores hasta que se mueran irán al infierno los salvados seremos pecadores hasta que nos muramos iremos al cielo porque nuestras conductas no participan nunca en la salvación lo que participa en la salvación es nuestra fe en lo que ya Cristo consumó vida eterna y ahí somos justificados no por obras no porque nosotros hacemos dejamos de hacer las obras nuestras no participan en la salvación antes de ser salvo ni después de ser salvo porque cuando somos salvos somos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención vida eterna perpetua salvación los que están acá son pecadores y pecarán hasta que se mueran y los que entramos por Cristo del camino ancho al camino ancho seremos pecadores igual que ellos hasta que nos muramos pero nosotros entramos por la puerta estrecha vamos por Cristo a la vida eterna vamos por Cristo a la eternidad ellos van por las suyas a la eternidad a responder por sus propios pecados nosotros creemos que Cristo respondió por nuestros pecados ya no vamos por las nuestras vamos por Cristo estas personas van por las de ellos por su propia cuenta porque no creyeron que Cristo murió por sus pecados querido amigo querida amiga crea que Cristo murió por sus pecados haga efectivo el perdón penal de todos sus pecados que usted lo comentará hasta que se muera creyendo en la cruz de Cristo creyendo en el Evangelio que Cristo murió por sus pecados si usted no cree que Cristo murió por sus pecados entonces usted morirá en sus pecados y los irá a pagar acá arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados Dios les bendiga condena ным y